Luego del primer día de prácticas, los jugadores de los Guerreros del Sur opinaron acerca del nuevo técnico. Uno de esos es Jorge Gatgens, quien el domingo anterior salió de variante muy temprano en el partido. Para el volante este fue un primer contacto, pues nunca había trabajado con el argentino. Levantar esto, porque estamos en una situación bastante complicada, pero de la mano del señor, con humildad podemos sacar esto adelante. En cuanto a lo que pide y cómo trabaja el timonel, el jugador conoce algunos aspectos que le comentaron. Y desde ya laboran para tomar la idea de un hombre que le gusta lo táctico y un trabajador empedernido en el terreno de juego. Yo la verdad sí he visto que trabaja muy bien en los equipos que él ha estado, pero sí, nunca he tenido la oportunidad de trabajar con él. Pero sí he visto que en los equipos donde él ha estado, ha hecho siempre un buen trabajo. En cuanto a las críticas que le realizan al equipo por las acciones claras que se desaprovechan frente a la portería, Gatgens explicó un poco esta situación. Sí, lo que pasa es que el fútbol es muy circunstancial. Ni uno mismo a veces se explica, porque el fútbol a veces esto es así. A veces uno está frente al marco y como la puede botar, la puede meter. Esto pasa en todo el mundo. A Messi le ha pasado, a Cristiano Ronaldo, lo estamos hablando, los jugadores más de renombre ahorita. Pero el fútbol es así. A veces la bola son milésimas y a veces la bola pegó en el post y agarró hacia afuera. A veces yo pegué la bola y la bola iba para afuera, pero le pegó en el pecho a un rival y entró. No, esto es así, es muy circunstancial lo que pasa dentro de la cancha. Pero no, yo siento que con esfuerzo y sacrificio vamos a lograr sacar esto adelante. Los jugadores de los Guerreros del Sur que tuvieron participación el domingo contra Santos hicieron un trabajo físico en la primera parte del entrenamiento que estrenó a José Yacone como técnico general. Gracias por ver el video.